Hola amigos, el día de hoy voy a fumigar la gallera voy a usar este producto se llama Garraban Mo29 al parecer está muy concentrado porque busqué el más efectivo y me dieron este es más fuerte que el Bravo y todos los demás productos y rinde más, es un ML por litro de agua porque aquí en la gallera al parecer hay pulguita con eso de que hubo mucha lluvia también hubo mucha ratilla va a ser una bomba de 20 litros el producto está caro a mí se me hizo caro listo, son 20 20 vamos a llenarla para empezar a fumigar hay que acabar esa plaga si no, ya después no la puede controlar uno que ganarle la fórmula son clorpirifos y maspermetrina que lo pueden conseguir en cualquier ganadera yo lo compré en una ganadera precio 1300 plumas un litro voy a echar en todo en las bardas en todo donde se me atraviese quiero voy a agarrar corte para que no haya falla porque de nada sirve echar en un lado si y en un lado no que quede el piso húmedito es donde encontramos pulguilla el día de ayer aquí caminando se me subieron así que hay que echarle sin miedo supuestamente la permetrina al hacer contacto con los animales les para el sistema nervioso haciéndolas que se sequen según pues eso dice yo nomas les digo lo que dice a los gallos no les voy a echar voy a echar en todas las orillas de la cama intentando que no le caiga el agua la verdad le estoy echando sin miedo me dijeron que cuidara que no le cayeran los gallos pero ya cuando traes una plaguita así a todos no les pasa nada no se mueren a lo mejor andaran mensos un rato pero y más vale acabar la plaga desde antes de que se reproduzcan más porque ya quede mojadito mojadito hay que darle en todo el piso sin miedo sin miedo hay que darle sin miedo mi gente a todos lados como les digo más vale prevenir ahorita el problema ya lo tengo pero todo fue por culpa de las aguas que tampoco es malo porque queríamos agua vamos a ir y y y y y y Después de fumigar toda la gallera Hasta la perrita miren Es baño por aspersión No le pasa nada Ya mañana le doy otra Le voy a dar seguido tres días Porque hay pulguita que se esconde Bajo la tierra Y mañana la que salga Pues se la carga pifas Se va con San Pedro Ánimo gente gracias Y espero les guste el video Bye